SER PODCAST SER PODCAST Estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Dirige y presenta Antonio Martínez. Muy buenas a todos. Bienvenidos a Sucedió una noche colección. Un espacio en el que recuperamos algunos de los mejores reportajes emitidos en Sucedió una noche. El programa de la SER dedicado al cine clásico. Hoy hablamos de historia. En Sucedió una noche nos gusta de vez en cuando abordar temas históricos desde la perspectiva cinematográfica. Es decir, contando los hechos tal y como los hemos visto reflejados en las películas. En el programa de hoy vamos a hablar de cuatro momentos que resultan clave en la historia del siglo XX. El final de la apartheid en Sudáfrica. Mi padre tenía una granja. Yo me crié como cualquier otro niño africano. Comía comidas africanas. Solo usaba zapatos. Yo ni zapatos ni voto. Ciudadano de tercera. Cárcel de Robben Island. El crack bursátil de 1929 y la crisis económica que le siguió. Ahora el país no funciona muy bien. ¿Qué quiere decir? Bueno, estamos en medio de una depresión. Todo el mundo es muy pobre. El nacimiento del Estado de Israel. ¿Y ahora dónde irá mi gente? ¿Por qué tiene que irse? Este es vuestro hogar, como es el nuestro. Caja, no comprendes. Tenemos que demostrar que podemos vivir juntos. Si no es así, tendrán razón los ingleses. No podemos gobernarnos sin su ayuda. Y la caída del muro de Berlín. Hay un reflector de inspección que ilumina el muro por donde ustedes deben saltar. La señal para ir adelante será cuando la luz se detenga. Si os apetece el menú, os invitamos a que nos acompañéis en los próximos minutos. Empezamos ya. El espectáculo está a punto de comenzar. Pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. El espectáculo está a punto de comenzar. El espectáculo está a punto de comenzar. Y entre reportaje y reportaje vamos a escuchar algunas canciones y temas de bandas sonoras. Este que suena, por ejemplo, pertenece a la película Chocolate, protagonizada por Johnny Depp y Juliette Binoche en 2000. La autora de su banda sonora es la compositora británica Rachel Portman. Pero vamos ya con nuestro primer reportaje. El 26 de abril de 1994 se celebraban las primeras elecciones libres en Sudáfrica. Las primeras en las que la población negra pudo votar. Nelson Mandela se convertía en presidente de la república, poniendo fin así a lo que durante décadas se conoció como el apartheid. La historia del apartheid sudafricano ha sido contada en el cine en numerosas películas. Títulos como Grita Libertad, Un Mundo Aparte, Una Árida Estación Blanca y muchas más. Con diálogos de estas y otras cuantas películas vamos a haceros un resumen de todo lo que ocurrió hasta llegar a ese día en el que Mandela juró su cargo. Los que crecimos en los años 70 y 80 del siglo XX nos acostumbramos a ver en los telediarios imágenes de violencia en Sudáfrica. Estoy hablando de la violencia con que la policía arremete contra la gente apaleándolos. De cómo la policía dispara contra gente desarmada. Estoy hablando de la violencia indirecta que ejercen ustedes por medio del hambre en los guetos. Estoy hablando del desespero y desolación de los campos de tránsito. Las cárceles estaban llenas a rebosar. Desde que en 1986 se declaró el estado de excepción en todo el país, 50.000 personas, incluyendo niños de hasta 11 años, han sido detenidas sin cargos. Algunas por periodos de hasta 850 días. 25 millones de negros vivían sometidos por 4 millones de blancos, sin apenas derechos y hacinados en auténticos guetos, como Soweto. ¿Ha pasado algún tiempo en un gueto negro? Excepto la policía, no creo que un sudafricano blanco de cada 10.000 lo haya hecho. Aunque nosotros sí sabemos cómo viven ustedes. Porque cortamos su césped, cocinamos su comida, retiramos su basura. ¿Cómo les va a gustar ver cómo vivimos? El 90% de sus compatriotas, esos que tienen que retirarse de sus calles a las 6 de la tarde. Era el régimen de la apartheid, palabra que significa lisa y llanamente separación. La población negra no podía mezclarse con la blanca en lugares públicos. No tenía derecho a voto, ni a poseer tierras o negocios. ¿De quién es el coche? Es mío, amo. ¿De dónde sacas el dinero para comprarte el coche y la cámara? Trabajo, amo. Tengo un empleo. Soy capataz. Regístrale. Sí. Quieto. ¿Qué te ocurre, eh? ¡Al suelo! ¡Al suelo! Pero, ¿cómo surgió el apartheid? ¿Cómo pudo desarrollarse un régimen tan racista? Para saberlo, vamos a repasar brevemente y gracias al cine, la historia de la República de Sudáfrica. Su historia comienza a mediados del siglo XVII, cuando los holandeses empezaron a colonizar las tierras cercanas al Cabo de Buena Esperanza. Nosotros los africaners llegamos aquí en 1652. Viajes a través de zonas salvajes. Nosotros no colonizamos este país, señor Butch. Lo construimos. A los primeros africaners holandeses se unieron poco después emigrantes, franceses y alemanes, y todos desarrollaron una lengua común, el africans. ¿A qué ha venido ella? Barun is, itch here. No es itch, es si. Barun bin. Barun is, si here. La mayoría de los africaners eran granjeros y se llamaban a sí mismo boers, palabra holandesa que significa colono. Durante casi dos siglos vivieron en constantes guerras. Los africanes padecieron la dominación británica y decidieron dirigirse hacia el interior para alejarse de ellos. En este largo viaje tuvieron que enfrentarse con muchas tribus de nativos. Los Cosas, Luz, Suanas, Basondos y otros muchos. Los derrotaron y se establecieron en Sudáfrica. Hasta 1960 Sudáfrica no lograría la independencia de Gran Bretaña, pero ya a finales del siglo XIX había leyes racistas en el país. ¿Se puede saber qué haces en este vagón negro? Bueno, tengo billete. Un billete de primer. ¿Cómo conseguiste el billete? Lo pedí por correo. Soy abogado y no tenía tiempo. En Sudáfrica no hay abogados de color. Siéntate donde te corresponde. El mismísimo Gandhi sufrió esa discriminación racial cuando trabajó allí, según veíamos, al comienzo de la película que contaba su vida. Voy a Pretoria a llevar un caso para una compañía comercial india. Es que no me ha oído. No hay abogados de color en Sudáfrica. Señor, yo me doctoré en Derecho en Londres. Soy consecuentemente abogado. Y puesto que soy a sus ojos de color, podemos deducir que al menos hay un abogado de color en Sudáfrica. Después de la Segunda Guerra Mundial llegó al poder el Partido Nacional, que había apoyado a la Alemania nazi e impuso el apartheid como sistema de gobierno, promulgando toda clase de leyes segregacionistas. Se crearon 10 estados autónomos para que la población negra viviera allí. Creía que solo se trataba de devolverles sus tierras, de dejarles vivir con los de su raza, con no enfrentarse a ellos todos tan felices. Pero la separación iba mucho más allá. El matrimonio interracial estaba prohibido. Había distritos donde solo los blancos podían ser propietarios. Cuando yo era estudiante y me preparaba para los empleos que ustedes nos permiten tener, me percaté de que no solo los buenos empleos eran blancos. La historia que leíamos estaba hecha por los hombres blancos, escrita por los hombres blancos. Televisores, coches, medicinas, todo inventado por los hombres blancos, incluso el fútbol. En un mundo así no es difícil creer que hay algo de inferioridad si se nace negro. Ante tales injusticias, poco a poco fueron naciendo grupos que luchaban contra el apartheid, grupos como el Congreso Nacional Africano. No matamos de manera indiscriminada. Luchamos por la libertad, camaradas. Sudáfrica pertenece a todos los que viven allí. Os entrenamos, os armamos y os enviamos. Si los boers os capturan, ¿sabréis estar callados? La represión se hizo cada vez más intensa y sus principales líderes fueron arrestados. Quiero que me digas los nombres de los líderes de tu organización. El caso de Mandela, que pasó 27 años en prisión, es el más conocido. ¿Qué opina usted de la sentencia del juicio de Mandela? En mi opinión merecía la horca, señora. Le habríamos convertido en mártir. Tal vez no sea más útil en cerrado. Pero la historia de otros líderes represaliados del Congreso Nacional Africano la hemos visto también en películas. Atrapa al fuego nos contaba la de Patrick Chamuso y Grita Libertad la de Stephen Vico. Su señor Vico está construyendo un muro de odio negro en Sudáfrica y le combatiré mientras me siente en este sillón. En estos años, otro acontecimiento fue determinante en las protestas negras. Los estudiantes en las escuelas no querían estudiar en africans, sino en inglés. Poco a poco, la presión internacional fue aumentando. Algunos blancos empezaron a abogar por el fin del apartheid, aunque la mayoría se resistía. No son capaces de cuidar de esta tierra. Fíjese si no en el resto de África. Mozambique, Zambia, Uganda, Nigeria, Etiopía... No podemos tirar por la puerta 300 años de duro trabajo. Sudáfrica permanecía aislada internacionalmente, sancionada por las Naciones Unidas y sin derecho a participar, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos. La prensa siempre está criticándonos, especialmente la inglesa. Y luego serían los primeros en protestar si los negros se hiciesen con el poder. Pero en 1990 la cosa empezó a cambiar. El 11 de febrero de ese año, Mandela fue liberado. Ahí está el señor Nelson Mandela. Un hombre libre que da sus primeros pasos en una nueva Sudáfrica. Este es el momento que el mundo estaba esperando. Muchos blancos temían la venganza negra, pero las palabras de Mandela no fueron de revancha. El señor Mandela ha viajado a Durban con el fin de convencer a 100.000 seguidores exaltados del ANC de que debe reinar la paz. Cojan sus cuchillos, sus armas y arrójenlos al mar. Por fin, el 29 de abril de 1994 se celebraron elecciones libres. Tras cuatro años de conversaciones, el día por el que la población negra de Sudáfrica ha estado luchando al fin ha llegado. Por primera vez es libre para ejercer su voto junto a los blancos. Se calcula que 23 millones de personas han acudido hoy a las urnas. El Congreso Nacional Africano ganó las elecciones y Mandela fue elegido presidente. Mira Angola, Mozambique o Zimbabue. Somos los siguientes. Nos quitarán el trabajo y nos echarán al mar. Todo lo contrario. Nelson Mandela impulsó el camino de la reconciliación. Reconciliación, señor. Hace poco esos hombres intentaban matar a los muestros. Sí, lo sé. El perdón también empieza aquí. El perdón libera el alma. Disipa el temor. Precisamente por eso es un arma tan poderosa. En el proceso de reconciliación nacional fueron muy importantes, por ejemplo, las llamadas comisiones de la verdad, que se describen en la película Un país en África, protagonizada por Juliette Dinoch. El personaje de Nelson Mandela ha sido llevado a las pantallas varias veces. En Adiós Bafana nos contaban la relación de amistad que mantuvo con uno de sus carceleros en los 27 años que estuvo en prisión. ¿A dónde vamos, señor Gregory? Verá a su privilidad en el cuarto donde recibe a su abogado. No habrá más cristal entre usted y sus visitas. ¿Y podré tocarlos? Sí. Señor Gregory, no he tocado a mi esposa en 21 años. Dennis Heisberg, el actor conocido sobre todo por su papel de presidente norteamericano en la serie 24 horas, daba vida al líder negro en esta película, Adiós Bafana. Y en Invictus era Morgan Freeman el que se metía en la piel de un Nelson Mandela que utilizaba al equipo nacional de rugby para buscar la reconciliación. Nuestro enemigo ya no son los africaners. Ahora somos compatriotas, compañeros de democracia. Y para ellos lo más sagrado es su equipo de rugby. Si les arrebatamos eso, les perderemos. Idris Selva interpretó al personaje en Mandela del mito al hombre, Pio Pic, que recorría la vida del mandatario desde su niñez hasta convertirse en presidente. He recorrido un largo camino hacia la libertad. Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel. La gente aprende a odiar. Y el auténtico Nelson Mandela, el de verdad, aparecía en el final de Malcom X, la película de Spike Lee, hablando a unos niños en la escuela. Como dijo el hermano Malcom, declaramos nuestro derecho en esta tierra de ser un hombre, de tener los derechos de ser respetado como ser humano. Nelson Mandela falleció en 2013. Desde aquellas elecciones libres de hace 25 años, Sudáfrica se ha enfrentado a graves problemas de miseria y delincuencia. Muchos africaners siguen queriendo formar un estado propio. Y muchos negros también quieren expulsarlos del suyo. Es como un baile, ¿sabe? A veces se retrocede, a veces se avanza. Deprisa, despacio, pero hay que seguir bailando. Seguro, porque el camino iniciado hace ahora 25 años no tiene vuelta atrás. Nunca jamás permitamos que esta hermosa tierra vuelva a vivir la opresión de los unos hacia los otros, ni a sufrir la humillación de ser repudiada por el mundo. Sucedió una noche, el cine clásico en la SER. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El que canta es Eddie Vedder, vocalista del grupo Pearl Jam, y esta canción la compuso para la película Hacia rutas salvajes, dirigida por Sean Penn. Canción que, por cierto, ganó el Globo de Oro al Mejor Tema de Banda Sonora en 2008. Garanty se titula. Pero seguimos. Nuestra siguiente parada en la historia del siglo XX nos lleva al 24 de octubre de 1929. Aquel día, conocido como el Jueves Negro, la Bolsa de Nueva York se desplomaba, se producía el llamado crack del 29, y Estados Unidos entraba en lo que se conoció como la Gran Depresión, la mayor crisis económica de la historia. Interrumpimos nuestra programación musical para ampliarles la noticia que les adelantábamos hace unos minutos. Tras una sesión tempestuosa, el pánico ha cundido en Wall Street ante la caída vertiginosa de los valores bursátiles. 14 billones de dólares se han perdido en pocas horas. Una multitud de curiosos y especuladores se han congregado frente a la sede de la Bolsa y rumores de suicidio recorren la ciudad. Hasta que recibamos más noticias, continúen sintonizando nuestra Hora del Swing. Jueves 24 de octubre de 1929. Una fecha que será recordada como una de las más negras de la historia de los Estados Unidos. Hay un pánico general. La situación se normalizará dentro de unos días. ¿Está usted seguro? Lo estoy, lo estoy. Debe, es preciso que sea así. Pero es demasiado tarde. Ni la intervención de los grandes bancos del país consigue evitar la caída de las cotizaciones. En pocos días se pierde más dinero que todo el gastado por los Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial. Un día horrible, señor. Largo, horrible. ¿Qué ocurre? El señor Flotower. Se ha tirado desde el tejado. Inversores y hombres de negocios se suicidan saltando desde los edificios. Millares de comerciantes y empresarios se ven de pronto en la ruina. Esta noche, cuando pasaba por Park Avenue buscando un taxi, tenía que caminar zigzagueando para evitar los cuerpos que caían de las ventanas. Música para olvidarlo. Pero lo ocurrido difícilmente iba a olvidarse. Estados Unidos había entrado en la mayor crisis económica de su historia. Una crisis que sería conocida como la Gran Depresión. Aquel jueves negro ponía fin bruscamente a la etapa de prosperidad que había vivido el país durante los años 20. Estamos ganando tanto dinero con las subcontratas que ha perdido hasta su gracia. Nuestros concesionarios se han multiplicado y han extendido nuestra influencia por el país y por el extranjero. Mientras Europa se recuperaba de la guerra, el comercio y la industria florecían en Norteamérica. La subida de las acciones generaba beneficios rápidos. Los especuladores y muchos inversores inexpertos pedían créditos para comprar títulos de bolsa, lo cual suponía la creación de grandes carteras sin capital que las respaldara. 76-38, las acciones siguen subiendo, ¿qué te parece? 76-38, qué bien, ¿has oído eso, Dini? Y somos ricos, somos ricos. La euforia compradora se convirtió en loca carrera por vender el día que Wall Street hizo crack. ¿Cómo que quieres vender? Te estás dejando llevar por el párico como los demás. Espera, espera. En poco más de un mes, la bolsa perdería la mitad de su valor. Diles que me traigan sus acciones aquí y se las pagaré a 50 centavos el dólar. El pánico desatado en la bolsa se trasladó a los bancos y la crisis financiera se transformó en bancaria. No mires, pero algo raro está pasando en el banco, George. Nunca he visto ninguno, pero eso tiene toda la pinta de ser un pánico. La gente empezó a retirar su dinero por miedo o para poder cubrir las deudas y ante la imposibilidad de hacer frente a tales reintegros masivos, muchos bancos quebraron. Esto es la ruina, George, la ruina. Vamos, ¿qué ha pasado? ¿Cómo empezó? ¿Cómo empiezan siempre estas cosas? Solo sé que el banco nos retiró. ¿Cuándo? Hace una hora he tenido que entregar todo nuestro efectivo. ¿Todo? Hasta el último sentido y no he perdido nada. Dios nos asista. La actividad económica disminuyó drásticamente al mismo tiempo que crecía el paro. Dicen que ahora hay trabajo en la fábrica de hielo. No, no hay nada, ya he ido. ¿Ah, sí? Sí, ya he ido, ¿vale? Últimamente nunca estás en casa excepto para jugar a los dados y a las cartas. Y yo tengo que lavar ropa después del trabajo para pagar el alquiler. ¿Y qué culpa tengo? ¿He cerrado yo la fábrica? El paro se iba a convertir en la pesadilla de la época. El número de desempleados se multiplicó por 10 en apenas dos años. A partir de ahí, la supervivencia cotidiana pasó a ser el objetivo principal. No puedo venderle un trozo de pan por 10 centavos. El más barato que tengo es de 15. Dáselo, mae. Pero es que a lo mejor me quedo sin pan yo. ¡Te he dicho que le des el pan! El presidente Hoover trataba de transmitir optimismo y su lema, la prosperidad está a la vuelta de la esquina, resonaba en todas partes. Sí, hace mucho que está en la esquina, pero no sé en qué esquina. Y la realidad lo demostraba cada día que pasaba. Las cosas van mal, ¿eh? Me han echado de mi habitación. Pues sí que estamos bien. 1932 es el año en que la depresión americana llega al extremo. La gente forma largas colas para conseguir pan. Los hombres se pasan el día buscando un trabajo. ¿Trabajas conmigo hoy? Puedes ganar algo de pasta. ¿Trabajar dónde? En el cementerio, apaleando basura. Te pagan dinero. O te dan una tumba gratis cuando palmas. Si no es dinero, lo olvidamos. Yo no limpio mi propia tumba. Pero pronto no quedan ni los peores empleos. El siguiente paso es la miseria. No sé cómo podría describirles a mis pobres hijos con la tripa hinchada tirados en la tienda y los huesos pegados a la piel. Temblando y jadeando como perrillos. Y yo buscando trabajo como un loco. No por el dinero, ni por el jornal. Solo por una taza de harina o un poco de manteca. Las familias sin trabajo, expulsadas de sus casas, comenzaron a levantar barracas allá donde encontraban tierra desocupada. ¿Cuál es su dirección? Vertedero Municipal 32, Souser Place. En los vertederos de las ciudades, bajo los puentes de los trenes o junto a los ríos, surgieron numerosos poblados construidos con cartón y hojalata. ¿Qué es ese delicioso aroma? Es el viejo río. Con el tiempo te acostumbras. ¿Quieres decir que hay gente que puede vivir aquí? Bueno, eso pretenden. En el campo, el panorama no era mucho más alentador. Es duro perder una granja, tras 20 años de trabajo, viendo hambrienta a la familia. Mientras tu esposa te dice, todo se arreglará. Con la caída de los precios de los productos, los pequeños propietarios se vieron incapaces de pagar los créditos y los alquileres. Yo no puedo hacer nada, solo cumplo órdenes. Me mandaron a deciros que estáis desahuciados. De esta forma, miles de familias fueron despojadas de las tierras que llevaban trabajando generación tras generación. Los Rans, los Peter, los Perry, los Joe, uno detrás de otro los echaron a todos. La mitad de la gente que conocemos tú y yo arrojados a la carretera como si fueran perros. Para muchos, la única oportunidad que les quedaba era la emigración, encontrar una tierra mejor. Anda, cuéntalo otra vez, tío John. He dicho que en California hay trabajo. Necesitan 800 peones para recoger fruta. Pero el paraíso californiano resultó ser también un despejismo. He estado allí y lo he visto. Y me vuelvo para reventar de hambre, porque prefiero morirme de hambre de una sola vez. En este papel lo pone bien claro. Dan buenos jornales y además necesitan braceros. Buscan 800 peones. ¡Muy bien! Y ese hombre necesita 800. Y entonces imprime 5.000 papeles como este que habrán visto 20.000 personas. Y quizás 3 o 4.000 se pongan en camino hacia el oeste fiándose de este papel. 3 o 4.000 personas con hambre y desesperadas para 800 puestos. Con la llegada del presidente Roosevelt en 1933, las cosas empezaron a mejorar lentamente, gracias a su política intervencionista de la economía, a los programas de ayuda social y a una apuesta decidida por la solidaridad. Moses, ¿les damos un poco de dinero? No. Pero son pobres. Todo el país es pobre, ya te lo había dicho. Frank de Roosevelt dice que debemos cuidarnos los unos a los otros. No importa lo que diga Frank de Roosevelt. Pero él lo dice. Sí, ¿eh? ¿Por qué no le preguntas a Frank de Roosevelt cómo se cuida él? Los cineastas de los años 30 y principios de los 40 reaccionaron pronto y dieron testimonio de lo que habían visto a su alrededor. Quiero que esta película sea un comentario de la situación moderna, con crudo realismo de los problemas con que se enfrenta el hombre corriente. ¿Pero con una trama morosa? Alguna, pero no quiero que sea demasiada. Quiero que esta película sea un documento. Quiero poner un espejo ante la vida. Quiero que sea una película con dignidad. Películas como Los viajes de Sullivan, El pan nuestro de cada día, Tiempos modernos, Juan nadie, Al servicio de las damas y muchas otras, retratan las consecuencias de la gran depresión. Y lo hacen desde géneros como el drama o el melodrama, pero también desde la comedia. Allí enfrente puedes ver unos pisos de gran lujo, más allá un cabaret de alto lujo. Y aquí la gente pasa hambre por falta de trabajo. ¿Eso es sentido del humor? En todas estas películas es común su posicionamiento al lado de los desesperados. Y hay en todas ellas también un mensaje esperanzador. La creencia de que en la confianza mutua y la generosidad humana está la única salida a la crisis. Así lo explicaba Frank Capra en La locura del dólar. Durante 35 años ha sido un empresario de éxito y hace dos años el negocio empezó a fallar. Hoy Jones necesita dinero. Si no lo encuentra, entra en bancarrota y deja 900 hombres sin trabajo. Conclusión, desempleo. Tampoco podrá pagar a sus acreedores. Y estos irán al banco y les negarán el dinero. Más quiebras. Es un círculo vicioso, amigos, y el único sitio donde se puede curar es aquí en La Fuente. Ayudan a Jones y ayudan a todo el círculo. Pero sin duda la gran película de la depresión es Las uvas de la ira, de John Ford. El director narraba el éxodo de las familias de agricultores hacia el oeste en busca de trabajo. ¿No vas a volver la vista? ¿A charle la última mirada? Vamos a California, ¿no? Pues entonces vamos a California. No me pareces tú, mamá. Nunca te he visto así. Porque nunca me habían derribado la casa. Y nunca había visto a mi familia en la calle. Nunca había perdido todo lo que tengo en el mundo. Más allá de este periodo clásico de los 30 y los 40, el cine sobre la gran depresión nos ha brindado otras películas magníficas. Sí señor, más de 1.200 horas se van bailando y ahí los tienen. Siguen luchando, esforzándose, esforzándose por no perder la carrera. Pero las tres últimas parejas quedarán eliminadas. Las tres últimas parejas habrán perdido. En los 60, títulos como Danzad, danzad malditos, Esplendor en la hierba o Bonnie y Clyde. En los 70, Luna de papel, Esta tierra es mi tierra o El emperador del norte. Película que reflejaba otro hecho característico de la gran depresión. Los miles de vagabundos que viajaban de un lado al otro del país escondidos en trenes de mercancías. Nosotros vimos acudirle a un compañero, ¿verdad? Sí, le golpeó la cabeza con su martillo. Dicen que ha liquidado a 11 vagabundos. A 16. ¿Te acercaste mucho a él? Lo suficiente como para subir al tren. Ningún vagabundo ha subido al tren del Shack. Ninguno lo ha conseguido, nunca. Pues aquí tenéis a uno que sí. En los 80 tenemos, por ejemplo, el cartero siempre llama dos veces, tallo de hierro o la rosa púrpura del Cairo, en la que Mia Farrow acudía al cine para escapar de su triste existencia. ¿Crees que me gusta ir pidiendo trabajo como un mendigo? ¿Y vivir como un vagabundo? Por eso pensé que si fuéramos al cine esta noche podrías olvidarte de tus problemas durante unas horas. Sí, sí, olvidarme de mis problemas. Y así hasta llegar a películas ya de este siglo como O Brother, Dogville o Cinderella Man, en la que el boxeador Russell Crowe luchaba por salir de la miseria. No siempre pierdo y no voy a perder siempre. Aún puedo pelear. Ve a casa. Aún sé pelear. Vuelve con me y tus hijos. ¿A casa? ¿Y qué les llevo? ¿Qué les llevo? ¿Una mano rota en Mount Vernon? Aunque a partir de 1936 mejorarían notablemente las cosas, la crisis que estalló aquel 24 de octubre de 1929 se prolongaría toda la década de los 30. ¿Qué sentido tiene montar un negocio propio hoy día en América? Son tiempos difíciles. Aún seguimos en la depresión. Tras ella, nada volvería a ser igual. Muchos se habían quedado en el camino, pero el país había logrado sobrevivir. Como decía mamá Jode al final de Las uvas de la ira... Nacen y mueren nuevos seres. Y sus hijos nacen y mueren también. Pero nosotros estamos vivos. Y seguimos caminando. No pueden acabar con nosotros ni aplastarnos. Saldremos siempre adelante. Porque somos la gente. El cine clásico en la SER sucedió una noche. Saldremos siempre. Saldremos siempre. Está seguro que muchos la conocéis, ya que es una de las melodías más famosas de la historia del cine. Es el tema de Harry Lyme de la película El tercer hombre, cuya banda sonora compuso e interpretó el austríaco Anton Karas con la cítara, un instrumento de la Europa Central que consiste en una serie de cuerdas que se extienden sobre una caja de madera y que se toca con una púa especial colocada en el pulgar derecho. Y con ella de fondo nos dirigimos hacia nuestro siguiente reportaje que gira en torno al nacimiento del Estado de Israel, un momento histórico que ha marcado todo lo sucedido en el Próximo Oriente desde entonces. Está bien, se tiene que coger. ¡Calla, calla, que no me dejas oír! 14 de mayo de 1948. Millones de judíos en todo el mundo escuchan la radio con expectación. El gobernador militar británico de Palestina acaba de abandonar la ciudad y en Tel Aviv se hizo la bandera blanqueazul con la estrella de David en el centro. Aquí está, ya está. Hoy es un día histórico para el pueblo hebreo. Escuchamos al presidente del Consejo Nacional Sionista, David Ben Gurion. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Cumpliremos el antiguo sueño de volver a la tierra de nuestros padres. Un Estado judío en Palestina que se le llamará Israel. ¡Por fin! ¡Por fin! Según la Biblia, fue Abraham quien llevó a los judíos al país de Canán, el territorio que hoy corresponde a Israel. El valle de Israel. Si se excavara ahí, se hallarían las ruinas de Megiddo. Te encontrarían las mismas piedras que bisojo sube cuando lo ocupó. Persas, macedonios y romanos dominaron el territorio a lo largo de la historia. Durante cuatro siglos, de 1518 a 1918, Palestina perteneció al Imperio Turco, hasta que pasó a manos de los británicos en forma de protectorado. Palestina es un mandato británico impuesto por la sociedad de naciones y ello nos obliga a ser los únicos responsables de la paz. La idea de la construcción de un Estado para los judíos desperdigados por todo el mundo surge a finales del siglo XIX, cuando millones de ellos eran perseguidos en Rusia o Alemania. A este movimiento se le dio el nombre de Sionismo. El primer congreso sionista se reunió en 1897 en Basilea. Este congreso reclama a las naciones del mundo la creación de una patria palestina que sirva de hogar a los judíos de todo el mundo y esté garantizado por el derecho público internacional. En los años siguientes, miles de judíos fueron llegando poco a poco a Palestina e instalándose allí. Antes de tener una patria hay que tener un pueblo. Esto es lo que nosotros hemos hecho con los millares de personas que hemos traído a pesar del bloqueo de la marina británica. Una población. Según fue creciendo la población judía, aumentaron las esperanzas de la creación de un Estado independiente. Esperanzas alimentadas por las promesas de los británicos que, sin embargo, no terminaban de cumplir. En la Primera Guerra Mundial, Inglaterra obtuvo la ayuda de los judíos de todo el mundo. A cambio, apareció en 1917 la declaración Balfour que contenía esa promesa. ¿Cómo pueden prometer algo y no cumplirlo? También a los árabes. Les dimos algunas seguridades y, en consecuencia, también ellos reclaman. Con la llegada de los nazis al poder y el genocidio judío durante la Segunda Guerra Mundial, la inmigración hebrea a Palestina se disparó. ¿De dónde vienen? De Belsen, Auschwitz, Buchenwald. ¿Qué es lo que cantan? La canción que cantaban Camino de la Cámara de Gas. Como casi todas nuestras canciones, empieza el año que viene en Jerusalén. Ante las protestas de los árabes, los británicos decidieron cerrar las fronteras. No somos la Gestapo, señoras y caballeros, pero existen unas leyes de entrada a este país que es nuestra obligación hacer cumplir. Pero, incapaz de controlar la escalada de violencia, el gobierno británico decidió entregar su mandato a las Naciones Unidas, que debía estudiar la partición de Palestina en dos estados. Tan defendibles son los derechos que alegan los árabes sobre Palestina como las reivindicaciones que alegamos los judíos. Desde 1946, la lucha armada entre árabes y judíos se había generalizado. Dentro del bando sionista operaban dos organizaciones. El Irbún, que abogaba por los métodos terroristas. El Hotel Rey David. Y el Haganá, más moderado, que buscaba el pacto y la ayuda internacional. A mi juicio, el terror nos perjudica en las Naciones Unidas. Hace un año teníamos el respeto de todo el mundo. Ahora, cuando se publica, habla de bombas y de violencias. Eso no es nuevo en la historia. No hay nación alguna, ya sea antigua o moderna, que no haya nacido de la violencia. La película Éxodo contaba un hecho que se produce en 1947 y que tiene una gran repercusión publicitaria. 611 judíos a bordo de un barco inician una huelga de hambre para conseguir que los británicos abran las fronteras. Las Naciones Unidas pondrán a votación el asunto de Palestina antes de que termine la sesión actual. Hemos de demostrar al mundo que millares de judíos sin hogar en Europa no están dispuestos a aceptar una resolución que les cierre las puertas de Palestina. La fuga en masa de las mismas personas que llegaron ayer en el Estrella de David vale más que un millón de discursos. Por fin, el 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de la ONU vota la partición. El resultado final de la votación en las Naciones Unidas sobre la partición de Palestina, en un estado judío y un estado para los independientes, es como sigue. 33 a favor, 13 en contra, 10 a extensión. La alegría de los judíos contrasta con el sentimiento de derrota de los árabes. Tú has ganado la libertad, yo he perdido la libertad. Nunca tuvimos libertad, ni tú ni yo. Hemos estado siempre bajo el mandato británico. Ahora seremos ciudadanos iguales en el Estado Libre de Israel. Esa resolución lo garantiza. Pero la coexistencia pacífica parece imposible y comienzan los tiros. Las matanzas se suceden. En el pueblo de Dier Yacín, el 9 de abril de 1948, 250 niños, mujeres y viejos murieron como reses a manos del terrorismo sionista. Mientras los jóvenes trabajaban en el campo, en un par de días, casi un medio millón de palestinos fuyeron de su propia patria. Los palestinos reciben la ayuda internacional árabe. El 15 de mayo, los ingleses se retirarán. Anunciaremos nuestra independencia. Seis naciones han prometido echarles al mar. ¿Ha leído sus palabras exactas? El gran Mufti de Jerusalén. Declaro una guerra santa. Matadlos, matadlos a todos. Finalmente, el 14 de mayo de 1948, el líder sionista, David Ben Gurion, proclama formalmente la fundación del Estado de Israel. Los miembros del Consejo del Pueblo reunidos en el día de la terminación del mandato británico por virtud de nuestro derecho histórico y nacional y apoyados en la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, declaramos el establecimiento del Estado de Israel. En el acta de constitución del nuevo Estado no se delimitan las fronteras, para permitir así una futura expansión. Lo que para los judíos es la recompensa a tantos años de lucha, para los palestinos es una catástrofe que inaugura un tiempo de tinieblas y sufrimiento. ¿Por qué quiere quitarnos nuestra patria? El desierto donde hemos vivido durante miles de años. ¿Con qué derecho? El de una Biblia, que es cuento como el de las mil y una noches. Dos días después, tropas sirias y egipcias atacan Israel. El ejército egipcio está invadiendo de tanques el desierto. Los ejércitos de otros cinco países árabes han cruzado nuestras fronteras por cuatro puntos distintos. Al principio, las posibilidades de victoria judía parecen escasas. Hay 500.000 judíos entre 50 millones de árabes. No podrán. Son opiniones. Pero Israel vence en esta y sucesivas guerras, ampliando cada vez más su territorio e imponiendo sus condiciones a los árabes. Así, el conflicto permanece vivo hasta el día de hoy. Mientras un solo palestino quede con vida, lucharemos. Lucharemos con las armas que tenemos. Lo que pedimos es la devolución de todo lo que nos quitaron mediante la fuerza y el terror. Películas como Éxodo o Jerusalén, La Chica del Tambor, Embajador en Oriente Medio, Múnich, Edén o Ketma nos descubren en historias y en imágenes las claves del conflicto. Algunas, como La Sombra de un Gigante, protagonizada por Kirk Douglas, cuentan los hechos desde el punto de vista judío. No tenemos nada contra los árabes, solo contra sus jefes. Todavía esperamos llegar a un acuerdo. El saludo tradicional de este país es salón. Paz. Otras, como Paradise Now, se centran en la lucha de los palestinos. ¿Crees que hacemos lo correcto? Por supuesto. Dentro de una hora seremos héroes. Dentro de una hora estaremos con él. En el cielo. Como dice Dominique Lapierre, autor de O Jerusalén, el libro que quizá mejor explica el nacimiento del Estado de Israel, la mayoría de las películas suelen mostrarnos o bien una o bien la otra cara de la historia. Cuando hemos leído los guiones de esos grandes directores, hemos tenido la impresión que sus guiones eran una película árabe, como en el caso de Costa Gavras, por ejemplo, o una película judía. Ninguno tenía la misma visión de presentar una película que puede dar la historia totalmente objetiva. Lo cierto es que el conflicto dura ya siete décadas y ha desestabilizado todo el área de Oriente Próximo. Todos corremos el riesgo de que un misil caiga sobre nosotros en cualquier momento. Un conflicto para el que solo queda una esperanza. Que al fin llegará un día en que árabes y judíos vivan en paz en esta tierra que han compartido en la muerte. ¡Gracias! 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 ...que Margaret Ivery le cantaba a Goopy Goldberg en la película El color púrpura de Steven Spielberg, el blues de la señorita Shelley. Aunque hay que decir que la voz en realidad pertenece a la cantante Tata Vega, no a la actriz. Vamos a terminar nuestro viaje por la historia del siglo XX en Alemania en el año 1989. El 9 de noviembre de aquel año caía el Muro de Berlín y se ponía fin a la separación entre las dos Alemanias. Tras la derrota de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, Berlín, al igual que todo el país, quedó dividida en dos bloques. El bloque occidental, controlado por los Estados Unidos, Francia e Inglaterra, y el bloque oriental, controlado por la Unión Soviética. ¡Vamparrias triunfantes y danzas multicolores! ¡Flores y sonrisas! ¡Valor y fuerza! Mientras el este se sumergía en la épica soviética del comunismo, el oeste tomaba otro camino bien distinto. Estas constantes demostraciones no llegaron a provocar a los berlineses del oeste. Estaban demasiado ocupados reconstruyendo. El sector occidental, bajo la protección aliada, estaba en paz, era próspero y disfrutaba de todas las bendiciones de la democracia. En un principio, como nos contaba Billy Wilder en su película 1, 2, 3, no resultaba difícil pasar de un sector a otro de la ciudad. Si se tiene en cuenta la normal situación de una ciudad dividida, la vida en Berlín era más o menos normal. El tránsito fluía libremente por la puerta de Brandenburgo. En realidad no se encontraban muchos obstáculos para pasar de un lado a otro del telón de acero. Entre 1949, año en el que se crearon la República Federal Alemana y la RDA, y 1961, cerca de 3 millones de alemanes del este decidieron pasarse al oeste. Los técnicos y trabajadores más cualificados huían a la zona occidental, y aquello estaba colocando al país al borde del colapso social y económico. No es extraño que los rumores sobre medidas drásticas empezaran a circular. Me están quitando muchos ladrillos de mi obra. ¿Por qué? No sabes lo que significa levantar el mudo. Es solamente un rumor, déjalo ya. Finalmente, el 13 de agosto de 1961, sin previo aviso y aprovechando la tranquilidad de un domingo de verano, los rumores se hicieron realidad. No podíamos creerlo, pero las tropas cerraban las fronteras con Alemania Occidental. Esto es increíble. Una alambrada de espino provisional separaba las dos partes de Berlín, y rápidamente comenzaron a levantar los grandes bloques de hormigón. Las autoridades de la RDA sostenían que el muro protegía a sus ciudadanos del pernicioso influjo capitalista, pero en realidad se levantaba para evitar que la gente pudiera abandonar el país. Muchos se dejan engañar por la atracción del oeste, abandonan a su familia y amigos. No quieren ver lo nuevo de nuestra sociedad. El muro tenía entre 3 y 4 metros de altura y una longitud de 43 kilómetros. También se creó la llamada Franja de la Muerte, formada por un foso y una carretera constantemente patrullada por soldados y vehículos militares, además de otras muchas medidas de seguridad. 110 kilómetros de alambre de espino, 310 torres de vigilancia, 65 zanjas antivehículos, 40.000 tropas fronterizas fuertemente armadas y entrenadas por los soviéticos. Todo eso. Y aún así 5.000 personas han tenido los cojones de escapar. Es cierto, entre 1961 y 1989 más de 5.000 personas trataron de cruzar el muro. Unas 3.000 fueron detenidas y en torno a 150 cayeron abatidas al intentarlo. Las formas de hacerlo eran diversas. Matis y Carola habían tomado su decisión. Esa misma noche se incorporaban a un grupo para huir por las alcantarillas. Por las alcantarillas, a bordo de vehículos, o simplemente corriendo y saltando mientras trataban de evitar las balas de los guardias. El muro de Berlín no solo dividió en dos la ciudad, sino que se convirtió en el símbolo mismo de la separación de Alemania y del mundo polarizado de la Guerra Fría. ¿Y tu padre? Era médico. Escapó a Occidente. No sé nada de él. El drama que vivió Berlín en esos 28 años ha inspirado a muchos cineastas. ¡Ruedan una película! ¡Sobre el muro! En algunas aparece como un simple escenario. En otras cobra mayor protagonismo y simbolismo. Dentro del cine clásico, grandes directores como Billy Wilder en 1-2-3 o Alfred Hitchcock en Cortina Rasgada dejaron constancia de la partición de la ciudad. En esta última, Paul Newman interpretaba a un científico americano que simulaba pasarse a la Alemania Oriental para conseguir una fórmula. Richard Barton intentaba el salto en el espía que surgió del frío de Martin Reed. ¡No te detengas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dan! ¡Salte, Alec! ¡Salte, hombre! En sentencia para un dandy, el espía Lorenz Harvey trataba no de pasar al sector occidental, sino al oriental. Lo siento, no podemos permitir la entrada al Berlín este ni a ninguna otra parte de la República Democrática. Y si intenta entrar ilegalmente será arrestado. Y en la británica funeral en Berlín, el espía Michael Caine intentaba sacar de la RDA precisamente al militar encargado de proteger el muro. Mi muro ha sido burlado demasiadas veces en este último año. He de irme y pronto. Usted tiene que conocer el mejor lugar por donde atravesar el muro. Incluso hubo algunas comedias sobre el tema, como Sigan a esa rubia, en la que el que Sommer interpretaba a un atleta de la Alemania Oriental que escapaba del país. ¿Cómo pasaste el muro? Me lo salté. ¿Cómo? Sí, con pértiga. Lógicamente el cine alemán ha sido el que más ha tratado el tema en muchas de sus películas. En la poética El cielo sobre Berlín, de Wim Wenders, dos ángeles se compadecían de la vida gris y sombría de los habitantes de esa ciudad dividida por lo que ellos llamaban el muro de la vergüenza. Ya no puedo encontrarla por Sommerplatz. No es esto. No puede ser esto. Era una plaza llena de vida. Y de repente empezaron a colgar banderas. La gente dejó de ser amable. Y la policía también. En la película Un túnel hacia la libertad, nos contaban el caso real de la construcción de un túnel por el que escaparon decenas de personas. Empezaremos aquí. Después bajaremos 7 metros por debajo de las alcantarillas. 175 metros en línea recta. Y en Goodbye Lenin, Daniel Brühl intentaba por todos los medios que su madre, socialista, convencida y en coma durante la caída del muro, no se enterara al despertar de lo que había ocurrido para no agravar sus problemas cardíacos. ¿Mocatix? No nos queda nada. ¿Tostadas suecas? Las tostadas se han terminado. ¿Pepinillos espriban? ¿En qué mundo vives? ¿El marco alemán ya ha llegado y tú quieres comprar mocafix y tostadas suecas? Sin olvidar películas más recientes, como La vida de los otros, sobre los últimos años de la Stasi, la policía política de la Alemania oriental. Y ya fuera del cine alemán, otros títulos como Atómica, con Charlize Theron en la piel de un agente secreta en los días de la caída del muro. O El puente de los espías de Spielberg, en la que el abogado Tom Hanks viajaba a Berlín Este para gestionar un intercambio de prisioneros. Lo que ensinó es que si Powers hubiera contado todo lo que sabía Moscú sí que le canjearía. Nosotros somos peones. Hacemos nuestro trabajo. Como hacía el teniente Powers. Solo es un piloto. Tomaba fotografías a 70.000 pies cuando su avión fue abatido. Tras la llegada de Gorbachev y de la perestroika, poco a poco la situación se fue suavizando. Países como Checoslovaquia y Hungría impusieron menos restricciones en sus fronteras y por ahí muchos alemanes del este se pasaron a Occidente. En la República Democrática Alemana el presidente Honecker dimitió y las calles se llenaron de manifestantes pidiendo más apertura y libertades. Con sucesivos cánticos en las calles pidiendo un cambio y unos manifestantes cada vez más fuertes el gobierno de la Alemania del Este se está quedando sin tiempo. No solo se están exigiendo caras nuevas sino también una demolición total del muro. Por fin, la noche del 9 al 10 de noviembre, ciudadanos berlineses comenzaron a derribar el muro por sus propios medios ante la pasividad de los guardias. Este es el momento que los berlineses llevan 28 años esperando. Hasta los alemanes del este parecen entusiasmados. Una fisura simbólica en la estructura que ha costado cientos de vidas y separado a amigos, familiares y amantes durante décadas. 28 años después de su construcción, el muro de Berlín era derribado y unos pocos meses más tarde Alemania se reunificaba. El verano llegó y Berlín era el lugar más bonito sobre la capa de la tierra. Teníamos la sensación de ser el centro del mundo, donde por fin algo se movía. En la actualidad, algo más de un kilómetro del muro de Berlín permanece en pie, como recuerdo de aquella época infausta. Todo aquello, el muro, la Guerra Fría, todo se ha convertido en un parque temático para turistas con muro. Y para que no se olvide, ahí también está el cine, dando cuenta con sus películas de muchos de los dramas que vivieron los habitantes de un país dividido y enfrentado, hasta que dejaron de serlo. Sucedió una noche, el cine clásico en la SER. Pues hemos terminado por hoy. Esperamos que os haya gustado este paseo cinematográfico por la historia del siglo XX y volvemos la semana que viene con más Sucedió una noche colección. Nos vamos a despedir con esta canción que pertenece a la banda sonora de A Propósito de Louis and Davies, de los hermanos Coen. Es Justin Timberlake el que canta esta versión de un clásico de la música folk americana, Five Hundred Miles. Y nada más, un saludo de Helio Castro y Antonio Martínez, y hasta la próxima. If you miss the train I'm on, you will know that I am gone. You can hear the whistle blow a hundred miles. A hundred miles, a hundred miles, a hundred miles, a hundred miles, you can hear the whistle blow a hundred miles. Lord, I'm one, Lord, I'm two, Lord, I'm three, Lord, I'm four, Lord, I'm five hundred miles. Away from home. 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 Lord, I'm five hundred miles. Away from home. 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 Not a shirt on my back Not a penny to my name Lord, I can go back home This away This away, this away This away, this away Lord, I can go back home This away If you miss the train I'm on You will know that I am gone You can hear the whistle blow A hundred miles A hundred miles, a hundred miles A hundred miles, a hundred miles Cadena Ser La Radio La Radio Did you just notice it? I can see it Go to the World What else I want to know in the room A hundred miles away Also açık